Continuamos con las claves necropáticas para el sistema digestivo utilizando iridología. Imagínense, así que recibimos a Francisco Fusloja Pino. Por favor, un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Para mí es un honor estar con distinguidas personas, colegas, y dar las gracias a Alba y a todo el equipo de trabajo, François, que también han hecho esto posible, y que si no fuera por ellos, esto no sería. Hoy nos toca hablar sobre la necropatía y la relación con el sistema digestivo. Para entender la iridología, la iridología es una ciencia que estudia los signos que se ven en el iris y en el globo ocular. Pero no solo ellos, el iridólogo, que por lo general son casi todos naturópatas, es una herramienta muy utilizada en la naturopatía, no solo es iridólogo, sino que también es ojólogo, prostrólogo y cuerpólogo. Porque nosotros en clínica tenemos que observar a la persona, cómo es su marcha, su tono de voz, pero cuando ya entramos a estudiar más profundamente el cuerpo humano del ser humano, tenemos esta artística maravillosa, donde el iris nos va a manifestar la genética. Hoy en día la iridología en la actualidad ha avanzado mucho. Antiguamente la iridología era un sistema muy diagnóstico, se veía un signo y se diagnosticaba algo. Pero muchas veces esa enfermedad o ese signo no estaba. De hecho para Irmán Bob, el excedente decía, ¿dónde está la enfermedad? Pero está en el signo. Resulta que hoy en día la iridología clásica es una iridología más científica, una iridología genética, donde en nuestro iris vamos a ver nuestra genética, nuestras predisposiciones. ¿Hacia qué estamos predispuestos? Una muy buena analogía que me gusta de Bernard Jensen, un gran ideólogo americano, él decía que hay personas que están hechas de roble y otras que están hechas de pino. Si nosotros hacemos una mesa de roble y una de pino y les damos buen cuidado, ambas van a durar toda la vida. Pero si las maltratamos, ¿qué va a pagar más las consecuencias? El pino, ¿cierto? Entonces, muchas veces tenemos una muy buena constitución, pero a lo mejor hay un órgano que está hecho de pino. Y ese órgano a lo mejor va a tener una relación emocional, ya va a lo mejor genéticamente el órgano que está pagando un poquito más las consecuencias del resucinamiento que se podría ejecutar. Sin embargo, no hay que olvidar que esta herramienta se utiliza también con la clínica y la historia del consultante. La analítica, exámenes, ¿ya? Siempre yo digo que el límite de la ideología llega hasta el ojo. No es lo mismo mirar, hacer un examen, una radiografía, sin embargo la ideología no va a estar dando esa hoja ruta por donde dirigir la salud de las personas. La ideología también tiene un lado muy bonito, un lado místico, poético. Y bien sabemos que existe una ley de correspondencia en la naturaleza, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Existe una fractalidad en la naturaleza donde todo se refleja en el todo. Y así es como estamos todos acá unidos, por medio de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra pasión por la naturopatía, por la medicina natural que nos conecta a todos. Quiero citar a Leonardo da Vinci, dice, aprende a ver, date cuenta que todo conecta con todo lo demás. En la naturaleza existe una asignatura donde dice de la función, o sea, de la forma a la función. Entonces podemos ver que somos parte de esta naturaleza y eso es lo bonito que nos entrega la ideología y la naturopatía misma, que es volver a la naturaleza. El ser humano se enferma cuando se aleja de la naturaleza. Entonces, ¿cómo recuperamos la salud acercándola a la naturaleza? Sabiendo que somos parte de este todo. El filósofo Alan Watt dijo, A través de nuestros ojos, el universo se percibe hacia sí mismo. Miren qué bonito. Sin embargo, también la naturopatía es ciencia. Y hoy en día, gracias al procesamiento digital de imagen, se están haciendo muchos estudios científicos donde las poblaciones, como por ejemplo India, tiene, gracias a la biometría ocular, tiene el 70% de su población registrada. Imagínense, son 1.400 millones de personas. Y esto para beneficios de seguridad, salud, educación, y lógicamente para prevenir. La ideología es una herramienta preventiva. El iris, ya el iris tiene una conexión directa con el cerebro, ya, por medio del hipotálamo, ya, del sistema nervioso central. Y lo importante también es comprender que el iris es una membrana, discoidea que, de alguna manera, tiene contacto con el exterior y también recibe las impresiones del exterior. Desde el punto de vista anatómico, el iris pertenece a la túnica vascular, o coloides, donde es uno de los órganos con mayor hiperfunción, con mayor cantidad de circulación sanguínea que cualquier otro organismo. Entonces, esto es muy importante porque hay muchos pigmentos que vamos a ver más adelante en el iris que provienen, juntamente, de esta circulación sanguínea tan rica y que cuenta el iris. Para entender un poco la ideología es importante comprender que el iris tiene un mapa, ya, los mapas topográficos existen en nuestro cuerpo por un efecto reflejo, como son las manos, la auriculoterapia a través de la pavillera auricular. El iris también cuenta con un mapa donde si nosotros nos ponemos a ver, el ser humano es como una persona que estuviera de pie, ¿cierto? Hacia arriba tenemos el cerebro, los órganos están localizados en sus lugares, cada uno en su lugar correspondiente. Y fíjense el colo, ya, y esa es la conexión importante que tenemos nosotros con el sistema digestivo, que parte desde el centro y tiene una conexión directa con todo el organismo. Y eso es lo importante, y con eso quiero hablar de esta topografía. Ya, esta topografía nosotros, cuando vemos el iris, primero lo dividimos en dos partes. Ya, la parte, la zona cupilar, que es la zona que podemos ver que tiene estómago y intestinos, después hay un collarete o corona nerviosa, que le llamamos, y después viene la parte ciliar. Igualmente, la parte digestiva, la utilización de, o sea, donde se produce la transformación de los alimentos, es la zona digestiva, y eso es lo importante y es a lo que nos convoca hoy. Este es el collarete, ahí tenemos una imagen, como se puede apreciar. Este collarete, básicamente es un vaso sanguíneo, ya, donde está muy, como les dije, rico sanguíneamente, y que es la expresión o también es la conexión donde se conecta el sistema nervioso simpático con el parasimpático. Además, ¿ya? Además de la representación que también tiene del sistema digestivo, ¿ya? Jensen decía que no era que hubiera un colon ahí, sino que vemos la pared abdominal, y esas distensiones que nosotros vamos a ver de cómo, cómo está, esta corona nerviosa se va organizando en el iris, nos va a dar una información muy rica y importante de cómo está nuestro sistema digestivo. Ahí podemos ver que esta corona nerviosa es una sobre elevación, ¿cierto? Y ahí vemos que pertenece al círculo arterial menor, ¿ya? Ahí podemos ver las fotos, que es hermoso, ¿no? Si se dan cuenta, yo en clínica, cada ojo de cada paciente es un mundo, es un universo tremendamente lindo a descubrir. Entonces, si me dan cuenta, esta corona nerviosa hace una división de la zona ciliar con la zona pupilar, y la zona pupilar es la que representa el estómago y los intestinos. Ahora bien, la conexión con el sistema digestivo, esto es lo interesante, y esto ha sido pasión para nosotros y a quien le gusta este tema, de alguna manera se van a dar cuenta cómo conecta la naturopatía clásica, ya con la naturopatía moderna, con lo que hoy en día avanza la ciencia. Y ya muy bien mencionado y citado al doctor Hipócrates, el padre de la medicina, él decía que todas las enfermedades comenzaban en el intestino. Igualmente, Iliam Mérnico, padre de la inmunología, él también dijo la muerte inicia en el colon. Él se dio cuenta que las personas longevas de la ciudad de los Balcanes, los sectores campesinos de los Balcanes, él dijo que estas personas eran longevas porque tomaban leche agria, lo que conocemos como el yogur de pajaritos o kefir, y que eso contrarrestaba los clostroidios que producían la enfermedad. Entonces, él ya leía que la microbiota y todas estas bacterias jugaban un rol muy importante en la salud. Y quiero citar a este señor Manuel de Zaheta Achayán, donde podemos ver en su portada, el libro La Medicina Natural al Alcance de Todos, cómo él ya en ese tiempo ya sabía y tenía que interpretación. Y esto es lo bonito que conecta con la naturopatía clásica, porque de alguna manera la naturopatía clásica de Sebastián Ney, dice Uriesnes, ellos formulaban que la sangre se ensuciaba, y que ahí nacían todos los males. Y para ellos lo que hacían era la utilización de la hidroterapia. A través de la piel, a fiebrar la piel, nosotros podíamos sacar esta piel intestinal, que era el producto de todos los males. Y Manuel de Zaheta bien lo sabía. Ahí lo que dice Cidad, dice que sabemos que la fiebre es un proceso inflamatorio y combustible de los tejidos que afectan las reacciones, o sea, la reacción nerviosa y circulatoria, y se origina y se mantiene por irritación, inflamación y congestión de las mucosas y las paredes del tubo digestivo. Ya lo sabía. Cómo así también se podía ver en el iris e incluso en el pulso del enfermo. Señores como Bernard Jensen y Sergei Curazunas, Jensen de América, de Estados Unidos, y Curazunas de Portugal, ellos llevaron el estudio del sistema digestivo a otro nivel, ya donde incluso Sergei Curazunas estudió muchos factores moleculares, incluso mutaciones genéticas que estaban en estrecha de relación con el cáncer. ¿Ya? Hay que entender que este asociamiento de la sangre que nosotros en Medicina Natural hablamos tanto que hablaban nuestros precursores, era a veces por malas digestiones, el estreñimiento, la constipación, algo que a veces es tan normal, escuchar en clínica y decir, no, que soy de familia estética. ¿Y cómo que es? Y lamentablemente, yo digo que normalizar los síntomas digestivos es un gran error. ¿Ya? Porque a lo mejor la persona tiene gases, no, que es común, me da un poco de sueño después de comer, pero lo normal. Entonces esos síntomas digestivos de alguna manera están acusando un problema. Entonces, el colon tiene una función importante de absorber agua de los alimentos, y en su transcurso cuando se va acercando al colon descendente, en esa parte todo el material fecal está más seco, y se genera un caldo de cultivo para las bacterias, ¿cierto? Y que esas son las bacterias cuando nosotros decimos, y algo muy interesante. Nosotros, a mí hay una frase que me gusta mucho de la naturopatía, que dice que la naturopatía es la combinación de la sabiduría de la naturaleza con la ciencia moderna. Entonces, cuando entendemos esto, hoy en día en medicina integrativa, que es la parte de la medicina alopática, que se acerca a la medicina natural, dice que en el intestino converge todo lo que es psico-neuro-inmuno-endocrino. ¿Ya? El 70% de nuestro sistema inmunológico, mediante un tejido inmunológico, que mediante esta en el tejido linfático, está en el intestino, porque el mayor contacto que tenemos con el medio ambiente es a través de los alimentos, por eso hay una barrera inmunológica tan importante. Entonces, en un polo descendente contaminado, lógicamente vamos a sobrecargar ese sistema linfático, tal punto que Sergio Curasunas ha llegado a entender de que, por ejemplo, el cáncer de mamas tiene estrecha relación con la contaminación que se produce en el intestino delgado. Y en iridología nosotros nos podemos evidenciar cómo el lado infierno de nuestro cuerpo es el que más ensucia. La gente a veces tiene gases que arretan su pecho, no sé si alguna vez a alguien le ha pasado, y de pronto sale el gas y pasa el dolor. Es muy divertido, pero realmente es así. Entonces, no es casual que el 70% de los cáncer de mamas sean andados a tiempo. Y eso está evidenciable. Bueno, lo muy bonito de todo esto es que todo lo que hemos dicho los precursores de la radicina natural, hoy en día, la ciencia a través del estudio de la microbiota intestinal lo ha corroborado así. El 90% de las enfermedades se inicia en el intestino. ¿Por qué? Porque en el intestino converge todo lo que es psico, neuro, inmuno, endocrino. ¿Ya? Al punto de que juega una influencia tremendamente importante en nuestro cerebro. Hay unos papers científicos donde dicen que el inconsciente colectivo está gobernado y dominado por la microbiota intestinal. Es increíble cómo nuestras bacterias estimulan al cerebro qué comer. Por ejemplo, por la proteína de la caseína láctea, la caseína láctea, la proteína de la leche, o el gluten, las bacterias al metabolizar estos compuestos que reproducen gluteomorfina y casiomorfina. Y esos compuestos van directamente al cerebro. Y esa persona tiene esa adicción de toda la mañana a un rico sandwich de queso con una taza de leche y es adictivo porque el cerebro y todos esos componentes llegan al cerebro. O sea, fue un rol tremendamente importante y eso se ha estudiado mucho lo que se conoce como el eje microbiota intestino-cerebro. Bueno, ¿qué es la microbiota? Son esa cantidad incontable, infinita de bacterias, arqueas, hongos, levaduras que viven en nuestro intestino de manera simbiótica donde nosotros les prestamos un lugar, un espacio a una cierta temperatura libre de oxígeno. El tema que viene después es muy interesante el Glicobacter pylori. Glicobacter pylori es una bacteria anaeróbica facultativa, o sea, tiene la facultad de ir a otros lugares donde hay más oxígeno y generar un desastre. Pero si ella estuviera en el lugar que le corresponde, porque al final todos tienen su lugar, si al final el problema es cuando se produce el desequilibrio de estas bacterias, cuando las bacterias posibilidades bajan y las oportunistas crecen y ahí es cuando se produce el desequilibrio de la salud. Aquí podemos ver que en el intestino, o sea, el intestino fue con rol tremendamente importante. Cuando hablamos de la parte 5-neuro, no solo nos referimos al nervio bajo, sino también al cóctel de neurotransmisores que se producen en el intestino. Son más de 50 neurotransmisores que se producen. El más famoso de todos es la serotonina. ¿Se acuerdan de la imagen inicial que yo tenía ahí un intestino con mariposas? ¿Qué no le pasó cuando veía ese nomorado sentía mariposas en el intestino? Eso era literalmente serotonina liberándose en el intestino por el amor. ¿Me entiendes? Entonces cuando uno dice, cuando le hablamos a las células quizás también va a ser importante hablarle a nuestros bichitos. Una de las funciones del intestino es fabricar un cóctel de productos. O sea, vitamina B12, ácido fólico, butidato, que son componentes muy importantes. Y acá, lo importante de esto es que todos los componentes que se producen en el intestino se dice que el 50% de los metabolitos que están en la sangre provienen de la microbiota intestinal. Y lo importante de ello es que estos metabolitos a la larga pueden afectar a la barrera intestinal. Y esta barrera intestinal es muy importante y es lo que hoy en día la ciencia corrobora lo que hablábamos antes. Ese ensuciamiento de la sangre se producía acá, en esta barrera intestinal, donde esta barrera intestinal producto de los componentes más tóxicos que vamos produciendo en nuestro intestino por malas dietas, van a afectar a esta barrera intestinal y de alguna manera van a afectar también a la barrera inmunológica. Porque esta barrera intestinal si se dan cuenta tenemos arriba una capa de mucus donde vive todas estas bacterias. Ya después tenemos el epitelio, estas células que vemos acá y después tenemos una lámina propia que es donde está el sistema inmunológico. Y es ahí donde está el 70% de nuestro sistema inmunológico. Y lo importante del cuidado es la barrera intestinal. Y lo que hoy en día se conoce como hiperpermeabilidad intestinal o intestino poroso. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese intestino poroso por ahí sale en esas moléculas. Y no solo salen moléculas, sino que salen también bacterias y productos de desecho que son tóxicos que tarde o temprano van a ensuciar nuestro organismo. Acá podemos ver cómo estos componentes que salen de la zona digestiva y se adentran en toda la zona humoral. Yo recién les decía que el 50% de los metabolitos que tenemos en la sangre proviene del intestino. La microbiota intestinal ha llegado al punto de llamarse en un órgano metabólico. Entonces, todos estos compuestos metabólicos los podemos evidenciar en la ideología y fíjense cómo estos pigmentos se van hacia las zonas altas del cerebro. Entonces, cuando nosotros vemos esto en la ideología, primero con el color del pigmento que también tiene ciertas aclaraciones y vemos pigmentos rojizos nos van a decir que el metabolismo de los carbohidratos es el que está en desequilibrio. Y a veces pasa mucho en mi país y la gente es muy buena para el pan y yo lo veo muy común. Entonces, claro, quizás hay a lo mejor un contexto amoroso por sentarse a tomar once, pero a la gente le cuesta demasiado comer pan y es muy común ver este tipo de pigmentos. ¿Por qué? Porque ya el metabolismo de los carbohidratos no es de todo eficiente y esto va a tener una influencia directamente sobre el intestino. Y además si vemos estos rayos solares que bien sabemos en los naturopalas que son canales de donde se puede transportar estas toxinas y que van a ser del rey. Acá tenemos otro ejemplo y esta es una de las cosas importantes de la relación de la etidología con el sistema digestivo por medio de estos pigmentos que salen del intestino como podemos ver acá y influye en todo nuestro organismo. Pero otra parte muy importante es la conexión refleja que tiene el colon con todo nuestro organismo. Bernard Jensen le decía el colon el rey y el colon tiene una conexión embronearia con todo nuestro organismo. Entonces ahí si se dan cuenta nosotros lo que estamos viendo es el mapa del iris y cómo cuando vemos signos o disfunciones en alguna zona de la colona nerviosa recuerden va a estar en estrecha relación o sea qué quiere decir si vemos por ejemplo miren como en esta foto por ejemplo que está acá imaginemos que la que está la derecha que ahí disculpen esta zona ya que está ahí seguramente hay un núcleo de toxicidad y eso va a tener estrecha relación con el órgano que está al lado por ejemplo el corazón o los bronques esa es la conexión refleja que nosotros tenemos entonces a mí eso me podría decir que a lo mejor hay divertículos que hay una distensión del colon y que ahí es donde se está produciendo una fermentación excesiva etc acá podemos ver cómo la corona nerviosa cuando cambia su forma es lo que nosotros nos daría interpretación de lo que está pasando a nivel intestinal ¿cierto? miren que veía esta corona nerviosa sin embargo esta imagen que vemos acá esa distensión en la zona de la izquierda por ejemplo podría verse en el iris de esta forma es increíble cómo se ve ese tejido y eso lo está interpretando de que ese colon está distendido ese colon distendido de alguna manera por ejemplo puede afectar todo lo que es la matriz toda la zona geniturinaria casos de infertilidad ya que podrían estar en estrecha relación con la sobrecarga del intestino ahí podemos ver cómo un intestino está bombado y motón y cosechado y así se podría reflejar en la corona nerviosa de el iris ahí podemos ver otro signo y fíjense cómo la suciedad del lado izquierdo del colon tiene estrecha relación con las lagunas esos signos que están al lado o sea para mí eso me está interpretando y a lo mejor la persona viene con un dolor al lado izquierdo desde el cuerpo y yo no puedo ver esto en el iris maravilloso por ejemplo ahí vemos cuando hay ya colon más espástico es muy común ver el colon irritable en el iris ahí tenemos otras imágenes aquí tenemos un caso clínico de una persona que tiene el vertículo y cómo en el lado izquierdo fíjense cómo están todas esas zonas contaminadas ensuciadas y que tienen estrecha relación con el hogar politístico que tenía esta persona con problemas cardíacos con dolor del hombro izquierdo y eso lo sabemos esto sería bonito poder extenderse y hablar ahora de esto porque podríamos hilar muy fino en todo esto pero hay que simplificar la información he dejado acá una foto del libro de Bernard Jensen en ideología práctica donde él muestra fíjense tiene sus pacientes y los pacientes mostraban donde le dolía y donde le dolió siempre muchos años en la zona del abdomen él apunta a la zona del colon y el signo que se leía en el iris ¿entiendes? entonces esto no es una coincidencia ¿entiendes? y podemos ver cómo también por ejemplo hay las personas con cáncer de mama donde tuvieron muchos años su dolor intestinal bueno Sergé Curazuna como les decía evolucionó en esto ya midiendo marcadores sanguíneos mutaciones genéticas y donde lo que les explicaba recién que tiene estrecha relación con la infección de los vasos linfáticos que tenemos en el lado izquierdo sobre todo y que van a estar en estrecha relación con el cáncer de mama en este caso bueno quise citar también a Bernard Jensen donde en su libro Limpieza de los Tejidos Reyes del Intestino bien conocemos acá el trabajo de la doctora Alba a través del hidrocolon a través de la hidroterapia de colon donde literalmente estamos limpiando todos esos desechos que a veces están ahí por años Jensen cuenta que había una persona un caso que cuenta que la persona no había comido uva hace un año y resulta que en la limpieza de colon encontraron pepas de uva imagínense por suerte esa pepa no brotó entonces dice él dice conocer la manera de conservar sano y en buena condición al intestino es a mi juicio el mejor camino para mantenerse a salvo de las caedas del malestar y la enfermedad y también quise citar a mi buen querido Don Quijote que dice come poco y cena más pocos anchos que la salud del cuerpo se fragua en la oficina del estómago y para finalizar le quiero dedicar esta presentación a mi padre Hugo Fusilóger que tuvo la oportunidad de estar con nosotros en el tercer encuentro de Iberoamericanos en México y lamentablemente hoy nos acompañó desde lo más alto gracias gracias aplausos 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 Gracias.